Bienvenidos a la nueva sesión del Día del Patrimonio en Casa de los Diez. Nuestro invitado de hoy es Gonzalo Ibáñez, él estuvo en la sesión del año pasado, él es arquitecto, acuarelista, y hoy día nos viene a hacer una demostración en vivo de acuarela, la cual espero estén mirando la cajita de información, dejamos un archivo, porque si quisieran hacer el mismo archivo, y vamos a esperar algunos segunditos para que preparen sus implementos, sus pinceles, estén cómodos y puedan partir trabajando con Gonzalo en estos momentos. Gonzalo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, André? Gracias por la invitación. Sí, esperamos que esta charla también sea tan existosa como la del año pasado, la del año pasado está guardada en el canal de la Casa de los Diez, por si quisieran volver a verla, repetir el ejercicio, y no sé, Gonzalo, cuéntame, ¿qué has hecho este último tiempo? Estuve viendo por ahí que tenías un curso de doméstica, ya saltaste a la fama a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, cuéntanos un poco esa experiencia, porque yo creo que para la gente que está partiendo o algunos artistas emergentes también, puede que les gustaría realizar esto de trabajar con los chicos de doméstica, cuéntanos. De manera así, bueno, el curso de doméstica salió 11 ya en septiembre del año pasado, ya por esta plataforma más doméstica que esta plataforma española que tiene cursos online y de venta masiva, entonces, fue una experiencia bien interesante dentro de lo que es primero plantearse como metodología, enseñar la acuarela, con un proceso que se pueda entender, es como que hay, me involucro mucho tiempo de estudio, de cantar ideas, de tratar de condensar procesos para que se puedan enseñar de la manera más clara posible. Y todo eso me ha ayudado mucho a también poder encontrar maneras de comunicar y enseñar la acuarela, que espero también se puedan ver ahora, porque finalmente creo que es muy interesante que las personas que se interesen en esta técnica puedan aprender un poquito más, practicarla y enfrentarse a esta técnica. Oye Gonzalo, y aparte de tus clases de doméstica, ¿estás realizando algún curso? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Es que quisieran tomar algo contigo? Sí, estoy realizando cursos, estoy ahora en tres modalidades, básico, intermedio y avanzado, que ya estamos en la mitad, ya estamos avanzando en todo ese grupo, pero se van a abrir nuevas convocatorias para ya el segundo semestre, lo más probable que para agosto, por ahí yo voy a estar avisando todo eso por la red, ustedes son, principalmente uso Instagram, la cuenta es jibanes y un bajo watercolor, y ahí van a poder encontrar toda la información, también van a poder conocer un poquito más de mi trabajo y va a servir para que puedan entrar en contacto directo si es que tienen alguna duda o comentario o cualquier cosa. Ok, yo creo que ya dimos un tiempo suficiente al público y que hoy día nos está acompañando a buscar sus materiales, así que bueno, les comento que todas las actividades de Casa de los Diez están anunciadas en sus redes, arroba Casa de los Diez, también visítenos en nuestra página web, www.casadelosdiez.cl, entonces manos a la obra Gonzalo, yo me voy a silenciar y cualquier cosa, te voy comentando qué es lo que va pasando en el chat, por si es que la gente hace alguna pregunta, si es que aparece algo ahí entretenido para poder compartir. Sí, la idea es justamente eso, como tú dices, generar una interacción, que vayan comentando, vayan haciendo consultas, a medida que veis pintando, creo que eso puede ser bien nutrido para los dos lados, y bueno, gracias por darme el pase, ha sido un trabajo chiquillo bien intenso, han estado en harta actividad, así que agradezco mucho también la invitación, y bueno, lo principal de esta actividad del día de hoy es mostrar un poco el proceso de una pintura en acuarela, específicamente una acuarela urbana, con un poco patrimonial, que en este caso es una referencia del centro de Santiago, que nosotros vamos a ver y se la pueden mostrar, pero lo principal de eso es mostrarles este proceso para que ustedes, si están interesados, puedan también empezar a usar la técnica, puedan aventurarse en esto de la pintura en acuarela, que es un tema bien interesante, espero les guste la presentación que les tengo preparada, así que ahora me voy a cambiar de cámara, voy a cambiar de cámara, para que se vea la otra. ¿Se escucha? Sí, se escucha y ya te estoy viendo. Ya, perfecto. Bien. Esta entonces es mi mesa de trabajo, esta es la mesa que suelo usar, podríamos decir como el orden que yo tengo, siempre es como el papel de manera inclinada, y bueno, todo lo que es como agua, pincel y pigmento. Para la acuarela de hoy, para la pintura que vamos a hacer, voy a ocupar muy pocos colores, básicamente porque creo interesante mostrar cómo se puede pintar sin la necesidad de tener una paleta completa de colores, sin tener un set gigante de pinceles, simplemente tener un papel, tres colores primarios o secundarios, y un par de pinceles, y con eso ya podemos pintar. Así que, con esa idea, preparé esta clase, esta clase de demostración casi, con una referencia que, como ya decía Andrea al principio, está en la caja de descripción, donde ustedes pueden ver el link, el enlace, y revisar la imagen. Esta imagen, no la tengo impresa, pero sí hice un ejercicio previo que les muestro acá, y que muestra un poquito para dónde va a estar direccionada esta acuarela mayor, que es la que tengo acá dibujada. Primero decir que la imagen está, bueno, no recuerdo muy bien el lugar, fue una fotografía que saqué en alguno de esos paseos por el centro, un edificio de esquina, y que, bueno, me llamó la atención la luz, la luz que llegaba en este espacio, y que de manera interesante le daba una importancia, encontraste bien fuerte a esta esquina. Si están viendo la imagen, se darán cuenta que no es igual a lo que yo tengo pintado acá, la imagen es una cosa así, solamente eso. Entonces, términos de composición, un poquito para ponerle, podríamos decir, interpretar la referencia y no guiarme 100% de manera literal, incorporé algunas masas un poco más oscuras, que me dieron un equilibrio, un balance visual, y que finalmente comparto una composición un poquito más interesante. La acuarela que les muestro acá está hecha solamente con tres colores, y creo que ese desafío es bien interesante que lo pongamos en práctica ahora, mostrarles cómo solamente con tres colores se puede realizar una pintura sin ningún tipo de problema, poniendo en práctica elementos súper, súper interesantes, como lo que es la temperatura, el valor tonal, y el uso de grises. Bien, por los saludar a los que están conectados, sé que había mucha gente interesada, amigos, así que los saludo y espero sea una buena actividad. Voy a dejar la referencia acá. Buenas, excelente, buen apellido. Conozco a Simón, seguimos las cuentas y no tenemos contacto, así que saludos a todos. Vamos a hacer que esto sea una interacción, va a ser bien entretenido, sigan haciendo sus consultas y las vamos comentando. Y entonces vamos a partir. Lo primero, los colores que voy a usar, en caso de que quieran utilizar los mismos, van a ser unos colores no tan convencionales, pero igual es algo un poquito distinto, y van a ser colores secundarios. Voy a utilizar un verde, un violeta y un naranjo. Puede ser cualquier naranjo, violeta y verde que ustedes tengan, no necesariamente tienen que ser los mismos. En este caso, los que yo tengo son de acuarelas White Knight, y los nombres que tienen estas acuarelas es violeta de malva, este es verde vejiga, y este es naranjo gold. Es un naranjo que es bien amarillo. Entonces voy a empezar tomando acá los pigmentos, y voy a, como siempre recomiendo, partir de la luz a la sombra. El papel que estoy usando es un papel Hany Mule de 300 gramos de grano fino, 100% algodón. Y estoy utilizando un pincel Da Vinci de alta retención de agua para mover masas grandes de pigmentos. Bien, enmarcado en esto del Día del Patrimonio, encontré interesante dejar el edificio como personaje principal de esta historia, en el sentido de que todo el detalle que voy a incorporar va a ser como va a ser en el edificio. Por lo general no dibujo mucho, pero ahora sí dibujo un poquito más para para que esos detalles los pueda pintar con más calma después. Y y de esa manera hacer el trabajo más fácil, que no que no sea una porque muchas veces lo que pasa cuando uno no dibuja mucho o o se olvida de marcar las partes más luminosas es que esto se pierde. Se pierde, por ejemplo, esos blancos y eso después en la acuarela, como sabemos, no se puede aclarar. Es difícil. Es difícil recuperar esa distancia de la luz. Así que por lo general intento dibujar y desarrollar principalmente lo que es luz. Hasta el minuto ocupado solamente naranjo y morado. voy incorporando verde. Con estos tres colores lo interesante es que uno va generando distintos grises y en base a grises se construye la imagen. Hay un dicho por ahí que dice que los pintores siempre se pintan siempre pintan con grises eso tiene que ver mucho con la con la atmósfera que uno pinta que la atmósfera nunca es tan saturada siempre tiene un grado de gris ya sea por por la cantidad de polvo de partículas de agua que existen en el aire siempre nosotros vemos grises no vemos no vemos tanto tanta saturación entonces agarrándome de eso es que voy a ir desarrollando esta esta referencia la acuarela para los sabrán es una técnica que es rápida que no depende mucho del estilo de cada persona pero por lo general no se detalla mucho para mí lo importante es que no se le quite el protagonismo al agua que no que no se vea un trabajo apretado como digo yo como con tanta con tanta cabeza que sea un poquito más de que uno proponga las cosas y la misma acuarela se vaya se vaya moviendo entonces es así como un poco intento darle esa esa soltura a esta zona esta gran masa que tengo acá de oscuridad me va a servir de peso visual y ahora voy a empezar a construir todo lo que es esto esta gran sombra que cubre todo el edificio y que deja finalmente más iluminar esta parte de acá de la parte de acá que prochaine me va a ir Gracias. Si es que están siguiendo esta la misión pintando recomiendo que tengan a mano un secador de pelo porque vamos a ir ocupando eso para ir sellando ciertas etapas Gonzalo, Constanza Vía Dorado pregunta, ¿qué morado es ese? Debe ser seguro al sector de la izquierda que tienes que pregunta por ese cuadro Este es un morado de Malva se llama Malva en la marca de acuarelas que uso yo, que son las rusas pero tiene también otros nombres básicamente es un morado que está es un morado frío, un morado que tiene masa azul pero como les decía no es necesario que sea el mismo pueden ocupar el morado que ustedes tengan por ahí pero eso, básicamente es un morado que tiene azul entonces a falta de azul en esta paleta que estoy ocupando esta paleta limitada uso este morado voy a intentar voy a intentar entonces pintar todo esto junto me refiero a entonces no cortar el agua no cortar esta forma y que todo esto se mantenga unido y si bueno si les tendría que recomendar algo les recomendaría ocupar esta agua siempre si es que están si es que están partiendo con esto de la acuarela puede resultar un poquito difícil usar mucha agua pero pero siempre recomiendo que vayan perdiéndole ese miedo porque porque es la única manera que van a empezar a lograr efectos más interesantes más distintos y y solamente con práctica empiezan a aparecer estas cosas por ejemplo esas cosas esos efectos que no son planificados pero que finalmente le otorgan esta esta riqueza a la pintura voy a incorporar un poquito de agua creo que necesito aclarar un poquito acá el agua va limpiando me preguntan por acá ¿cómo conseguiste el primer gris de fondo? este ese gris sí fue naranjo fue naranjo principalmente y le incorporé le incorporé un poquito de morado y así me quedó un gris pero un gris pálido un gris que que como que se ve un cielo medio como ese cielo santa que no es un poquito contaminado pero que a veces que a veces se ve más amarillo que que azul un poquito eso es lo que estaba buscando entonces se ve ese gris así arriba con morado con morado y naranjo dependiendo de los colores que ocupen en específico van a ir logrando distintos grises por ejemplo quizás están ocupando un morado que no sea tan azul y sea un morado más rojo o es un naranjo no es tan amarillo y sea un naranjo también más rojo entonces dependiendo de la genética que vayan teniendo sus colores van a ir logrando distintos grises y generalmente eso es súper interesante porque nunca las mezclas van a ser iguales y van a poder ir buscando ustedes en su paleta los colores que más les gusten entonces esto ya está secando el papel va teniendo sus procesos y en la medida que el tiempo pasa los colores se mezclan más se mueven más por ejemplo acá esto totalmente se abrió acá lo había hecho mucho más cerrado acá pasó que se abrió porque el papel estaba húmedo y eso está bien está bien que pase no es necesario controlarlo sí yo creo que es importante ir improvisando sobre la marcha si es que eso ya se abrió y ya se me está mezclando con esto están un poco corriendo riesgo estas luces entonces quizás ahí es bueno parar un poco ver cómo eso se está moviendo y si en su caso se están viendo muy muy por ejemplo complicados con tanta agua ahí el secador es un buen aliado pueden ocupar su secador para secar que eso no se mueva más en mi caso esto ya está asentándose sigue muy fresco pero ya no hay tanto movimiento entonces es un buen momento para seguir oscureciendo un poquito más voy a incorporar acá morado con verde fíjense se genera un negro pero es un negro aparente pero es un negro real y por lo general eso es bueno es bueno no ocupar el negro porque el negro sé que hay otras razones pero principalmente la que por la que yo no lo uso es porque no tiene temperatura o o carece carece de temperatura entonces yo prefiero siempre oscurecer con colores que ya estoy utilizando y siempre dejarlo con un poquito de luz que no quede completamente oscuro porque ahí finalmente voy a poder oscurecer como acá pero con temperatura y eso ayuda ayudar a leer la escena entonces acá voy a hacer como que hay unas cornizas quizá unas formas más abstractas que funcionen de escenario para esta parte de acá vamos a ver Bien, entonces La acuarela tiene esto Tiene esto de ir repitiendo mucho Para ir Ajustumbrándose a los efectos Si es que A alguien le interesa Este camino a la acuarela Le interesa mejorar Recomendaría eso Que es un proceso De votar harto papel Porque muchas veces las cosas No resultan Y que no es necesario resolver Todo en una misma obra Ya que me refiero Que no es necesario que Si es que algo no me funcionó ahora Tenga que seguir pintando Y pintando y pintando Porque eso finalmente Lo que va a hacer Es que su pintura se ensucie Y lo que yo recomiendo ahí Es que Es mejor dejar la obra ahí Y comenzar otra Porque así ustedes Toman esto como parte De un proceso Por ejemplo La acá arriba Para mí fue un proceso Un proceso que va Decantando en esta Por ejemplo Y quizás este sea El proceso de una siguiente Así hasta que uno Quede conforme Y bueno También comentando la idea De hacer esta actividad Con respecto a la acuarela Es que creo que Como es una técnica Tan Tan fácil De Es como bien práctica Porque uno puede tenerla En su En su mochila de viaje Seca muy rápido No tiene tanto olor Entonces Aparte con tres pigmentos Como les estoy mostrando ahora Uno ya puede hacer Una pintura Creo que con esas cosas Puede ser un súper buen recurso Para quienes Estén interesados En el patrimonio Y en En pintar el patrimonio De su ciudad O de su paisaje Lo que sea En base a esta ley Entonces La idea de esto Era generar un aporte En ese sentido De que Mostrarles Recursos gráficos Para Para la representación De De la ciudad Si se fijan Cada vez Detalle un poquito más Hasta el minuto El papel no se ha secado Entonces se mantiene fresco Me permite que las pincelas Se abran Que no se queden estáticas Y voy a Voy a frenar acá Voy a Voy a ver En qué estado Final Esto queda Una vez que lo seque Voy a ver Si es que puedo Meter un poquito más acá Voy a escurecer un poquito Esta zona Para recortar Para recortar Esa luz Voy a escurecer un poquito Más el cielo Ya Vamos a ver Entonces Cómo esto va Voy a Voy a secar Y después de seco Vemos entonces Cuál es finalmente La luz Y el color Que estamos construyendo Ya Tira E軽 Y Y Y Es Gracias. 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 Cuando se frío a veces yo aprovecho incluso de calentarme las manos con el secador. Muy bien. Bien, acá, fíjense, esto ya está seco. El secador ayuda a que esto quede sellado por completo. Se me había olvidado comentar que esta cinta que está acá en el borde me ayuda a dejarle un borde blanco. En verdad, por lo general la cinta se usa para darle la tensión a la hoja cuando se humedece, se hincha y se deforma, pero una vez que se seca vuelve a su tamaño original. En este caso no cumple esa función porque estos bloques que venden, que pueden encontrar por ahí, vienen encolados, que se llaman. Que vienen con la hoja pegada en el borde. Entonces simplemente ustedes tienen que pintar directamente en el papel, no es necesario que la fijen en un tablero. Yo lo hago porque me gusta que quede este borde, es más fácil después enmarcarlo. Y también enmarca un poquito más la obra en el espacio del papel. No se llega con agua en el borde, cosas así, pero me interesaba dejar claro que no es primordial. No es una cosa que sea primordial. Bien. Estoy siguiendo esta referencia, tengo la imagen también abierta en mi computador, pero principalmente estoy siguiendo esta referencia. Veo ya que las masas generales están construidas, tengo zonas más oscuras, tengo zonas con temperatura más cálida, etc. Entonces ahora ya podría empezar a detallar un poquito más, incorporar quizás líneas más definidas, que le den un poco más de lectura a esto, que sea más fácil leer la imagen. Y al mismo tiempo darle detalle a lo que me importa, que sería la parte central. Entonces, mi paleta ya tiene estos tres colores, están dando vueltas, se empiezan a generar mezclas que ya son bien especiales, porque es una mezcla de todo, de estos tres colores. Y es bueno siempre darle una tendencia, que no quede como un gris tan barroso, sino que quede a veces más violeta, a veces más naranjo. Pero básicamente una recomendación, si a alguien le gustan los gris neutros también es súper válido. Voy a ir entonces a detallar. Creo que podría definir un poquito más la techumbre aquí. Con más naranjo voy a ir dando detalles a las cominizas. Y toda esta parte entonces, en búsqueda de darle más claridad al mensaje. Voy a bajar un pincel más fino, que me permita controlar mejor el agua. Estoy utilizando un naranjo. Por lo general, me ha tocado ver que las personas detallan muy oscuro. Si tuviera que recomendar algo, recomendaría que traten de alternar detalles oscuros, pero también detalles claros. Con consistencias más aguadas. Por ejemplo, para este caso, si están pintando en campo abierto, les llama la atención una parte suciedad. El método que estamos utilizando ahora es bien útil, porque uno parte de lo general, parte de lo luminoso, y de a poquito uno va atrapando las luces, vamos recortando las partes con más detalle y cosas así. Y también tiene esto de la soltura, de la rapidez. Si se fijan, no estoy tratando de generar una acuarela que sea tan detallada. Justamente por lo mismo, porque estoy intentando simular un poco lo que es la técnica en sí, que tiene este tema de la espontaneidad, de no cortar mucho el agua. León, sí. Gracias. Hasta el minuto he ocupado solamente dos pinceles. Obviamente si ustedes tienen más y los quieren usar, bienvenidos son. Pero con dos pinceles ya uno puede construir una imagen como esta. Gracias. 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 ¿Quién se hace ahora? ¿O quizá también en una parte final con más calma? Pero más que nada eso. Yo creo que... Una acuarela de este tamaño no debería sobredetallarse sino tener esta soltura. Una pincelada más fresca. ¿Cuándo se nos preguntan el número de los pinceles? El pincel que estoy usando ahora Es un pincel Como 6 De punta redonda Y el pincel que ocupé antes Este Da Vinci Casaneo Del número 4 Y ocupé este también Que es un Da Vinci Petit La ardilla número 1 Estos mueven mayor cantidad de agua Y este ya es un poquito más detallado Sirve para pincelas más controladas ¿Tienes alguna recomendación de pinceles en especial Para quienes van partiendo Pelo natural Sintético Números Marcas? Sí, yo siempre recomiendo para quien parte Partir con pinceles de punta redonda Como esto Creo que con las puntas redondas Uno puede resolver Muchas Si no todas las cosas De la acuarela Con mayor o menor dificultad Así que yo siempre recomiendo partir Con punta redonda En cuanto a números Tendría un Un pincel Dependerá mucho del tamaño Que quieran hacer sus acuarelas Pero Partiría por un 2 Que te permite Ese detalle muy finito Quizás después Tener un 6 Como este Después tener un Un 12 Y un 14 Creo que El 14 Es el que yo más uso El 14 es como similar a este número O sea, a este tamaño Porque para este Para este tipo de De formato Donde se mueve esta agua Es bien Es bien útil Con esos pinceles ya están Van a contar con un equipo Muy muy bueno En cuanto a Sintético natural Yo creo que hoy día Hay pinceles sintéticos Que son muy buenos Por ejemplo Siempre recomiendo estos Que son los Da Vinci Pero Pero bueno Hay otras Hay otras marcas Que también son buenas Que Por ejemplo Son los pinceles Skoda O Pinceles Princeton Creo que hay para todos los precios Personalmente No recomendaría Partir con pinceles muy caros Creo que Uno puede resolver Las cosas Que hace un pincel caro Con uno Muy barato Por experiencia propia Lo digo No es necesario partir así Con Invirtiendo mucho en eso Y Y si Recomendaría Invertir más en papel Un buen papel Le va a facilitar su trabajo No le va a salir La vida tan difícil Le va a permitir Hacer efectos Como estos Que son Propios de un papel De algodón Que te permite Trabajar con más Con mayor Holgura de tiempo Y Y con eso ya Partir Yo creo que Que En términos de prioridades Siempre El papel está primero Luego Luego El pigmento Ojalá un pigmento profesional Que Que no sea escolar Porque el pigmento escolar También Hace muy muy difícil El trabajo en la acuarela Y Y por último Los pinceles Así que Creo que eso Esas serían Mis recomendaciones Después Si quieren Por ejemplo Tener Un blog de apuntes Para mí Este me ha gustado mucho El último que yo Me compré Es un blog Hale Mule Y que no es de 300 Sino que es como De 200 gramos Entonces Es más que nada Para Pinceladas más rápidas Sin tanta agua Pero que Que también Se logran efectos Súper interesantes Por ejemplo He pintado poco acá Pero está esa Está esta Que es un poquito más oscura Entonces Cuando no tengan mucho tiempo Y si quieren practicar De manera rápida Tener un blog Un sketchbook O un blog De nota Es bien útil Voy a Oscurecer un poquito más acá Voy a oscurecer un poquito más Y explico un poco La decisión Porque En cuanto a luz Todo esto Me quedó como similar Creo que La luz de acá Se asemeja mucho A lo que está pasando aquí Y finalmente Se hace una Como que Se hace una isla De detalles Que está flotando En algo que no se entiende Muy bien Y creo que Lo que tenía esto De bueno Es que Se generaba un corte Y se daba la impresión De que hay un edificio Acá En el lado izquierdo Que marca Esta escena Creo que eso Lo perdí acá Entonces Para Intentar recuperar Un poco eso Voy a Voy a ver si Me funciona Oscurecer Creo que Por acá Sería bueno En el acuarelo Uno va tomando Decisiones Que Muchas veces No sabe Si van a funcionar Por eso Es un poco ingrata La técnica Pero Pero por lo general Si vienen Son decisiones Que vienen De la guata Podríamos decir Por lo general Funciona Eso lo hice Con un oscuro De morados Super oscuro Creo que por ahí Ya vamos llegando a algo Creo que Como todo se podría Seguir desarrollando Pero Está en un nivel Que Que por lo menos Me deja conforme Que se logre entender Para Para donde va la cosa Creo que Voy a poner un poquito Más de oscuridad acá Simplemente para Equilibrar estos dos lados Las ventanas Que acá no dibujé Gracias 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 y estas pinceladas con papel seco y pincel seco son interesantes porque dan un poco de textura dar textura a la pincelada por lo general la hago al final las cuarelas que son de este tipo un poquito más sueltas para para darle un poquito más de información a la escena y texturas, sobre todo las cosas texturas bien creo que ya estoy llegando al final creo que me faltaría simplemente secar para ver cómo esto está funcionando y si necesita alguna otra cosa pero por lo que yo veo ya está como en un nivel de saturación de detalles que ya no me permite mucho más en base a esto uno podría sacar estas conclusiones para por ejemplo seguir trabajando en una acuarela posterior del mismo tipo y por ejemplo lo hago yo, por eso lo comento a veces hago muchas aguarelas de la misma para ver qué cosas puedo ir cambiando qué cosas puedo mejorar para la siguiente hasta que ya llego a un resultado que más o menos me deja tranquilo pero pero como proceso creo que está está súper interesante mostrar cómo estos colores se agrisen y funcionan bien juntos y sobre todo como por ejemplo a veces se tienen que tomar decisiones de composición como estos para balancear un poquito la escena voy a retirar esta bueno, primero voy a secar luego voy a retirar la cinta para ver finalmente cómo esto queda en en su marco natural y ver finalmente si es que necesito hacer algún otro ajuste un poco de selecting en su marco natural y ver es muy cómoda la Hora y ver la Hora y ver y ver la Hora la Hora y ver y ver las la Hora y ver Gracias. Bien. Remover la cinta del borde me permite ver mejor la... Ahí sí. Ya. Como les contaba, remover la cinta me permite ver mayor limpieza a la composición. La composición de la... Está un poquito lejos y lo voy a acercar. Pero la composición de la pintura. Que a veces con la cinta del borde se pierde un poquito, se hace confuso porque... Porque uno no logra entender bien dónde están los oscuros y las luces con todo ese borde azul. ¿Cierto? Ahora que ya lo logro entender más fácil, porque está blanco, está más limpio, puedo ir ajustando ciertas cosas, pero con menos agua. Cosas que son más controladas. Si ocupara mucha agua se me perdería este borde, ¿cierto? Entonces cosas, por ejemplo, como oscuridad. Y también quería compartirles, por ejemplo, otra... Otra decisión. Que, por ejemplo... Estoy viendo que esto está muy... Esta línea está muy fuerte, se me divide mucho el cuadro y creo que podría ser más interesante. Oscurecer, romper eso. De manera que no quede, por ejemplo, esa línea. Bueno, como les decía, a veces estas cosas funcionan o no, pero... Si tengo que recomendarles algo, recomiendo siempre que lo intenten. El peor de los casos, si no funciona, lo pueden volver a hacer. Y habrán aprendido un poquito más de observación. Así que siempre es bueno arriesgarse. Finalmente voy a ir haciendo ciertos detalles pequeños, que son más que nada delinear ciertas formas. Pero en general la acuarela ya está casi terminada. No sé si me trago estos últimos detalles, André. ¿Quieres compartir algún comentario? Y quizá lo vamos resolviendo juntos. Así es. Vamos utilizando el tiempo. Acá solamente aclarar qué marca de acuarelas es la que estás usando. Porque acá dicen White Nights. No sé si es esa. Exactamente. Se llama... La casa que la fabrica se llama Nerskaya Palitra. Es una marca rusa. Y la serie profesional de la acuarela de esa marca se llama White Nights. Noches blancas en inglés. Acá en Chile la librería Arte Nostro me apoya mucho con esos productos. Así que son ellos los que me facilitan. Y bueno, son una marca que yo uso hace bastante tiempo. La conocí cuando comencé porque son de muy buena calidad para mi gusto. Y para la calidad artista tienen muy buena intensidad del color. Tienen fijación en el papel. Y como digo, a un costo que para mí, por ejemplo, cuando comencé que era universidad yo no tenía tantas lucas. Era súper bueno para pagar. Entonces finalmente me termino acostumbrando y son las cruces actualmente. Acá tengo otra pregunta. Vale Jara dice... Buenas tardes. ¿Se puede hacer una luz en la sombra una vez que el papel está pintado bien negro? Sí, se puede. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, podría ser con este masking que sella la película, que sella el blanco. Y luego cuando se seca tú remueves esa película y te queda el vacío, por ejemplo. Otra manera de efecto serían ocupar blanco. Yo no soy ningún purista así que no tengo ningún problema para la gente que le gusta usar el blanco. De otra manera es restar con, por ejemplo, lo voy a hacer acá, restar con pincel húmedo. No sé, voy a humedecer mi pincel, lo voy a limpiar un poquito. Voy a dar una luz acá. Mojo. Y después seco con servillera. O con papel. Entonces voy... Consiste básicamente en humedecer la zona para que el pigmento se suelte. Como rasparlo con agua y después restar así. Esa es una manera, es la que yo más uso. Y lo general intento dejar los blancos. Y intento dejar más blancos de los que necesito. Por ejemplo, todos estos blancos yo no los necesitaba. Pero yo siempre los intento dejar. Por ejemplo, acá pueden ver también. Porque en caso de que yo no los necesite, después los puedo oscurecer. Pero es difícil volver a aclararlo. Y por eso creo que es bueno. Por ejemplo, acá que está bien oscuro. Voy a tratar de romper esa misma línea aclarando un poquito. Acá otra pregunta. ¿Qué marcas de papel usas regularmente? ¿100% algodón o con algún porcentaje celuloso? Uso de marca, uso lo que tenga. Pero cuando tengo que elegir, elijo Hane Mule, que para mí es la mejor. O si no, la marca Canson. También encuentro que es bien buena. Después están otras que obviamente son muy buenas igual. Y cualquiera de esas les va a servir. Como la Arches o Senelier. Todas esas son muy buenas marcas. Y en cuanto a la composición del papel, prefiero siempre que sea algodón. Algodón porque me permite hacer estas cosas. Más que nada por un tema de costumbre igual. Que me gusta que las acuarelas queden con estos efectos. Donde yo pueda trabajar mucho tiempo con la hoja húmeda. Y el algodón facilita eso. Por el contrario, la celulosa, por su composición, seca muy rápido. Y al mismo tiempo, no deja que uno dé tantas pinceladas. Tantas capas, quiero decir. Como muchas capas. Llega un minuto, por ejemplo, que la celulosa, esta cantidad de pigmento, la rebota. Como que no la aguanta. Entonces, por mucho que yo le ponga oscuridad. Llega un minuto donde el papel ya no va a querer tener más pigmento. Y va a empezar a dejarlo en la superficie. Y ahí se empieza a ensuciar el color. Entonces, por lo general, yo ocupo algodón. 100%. Pero cuando me toca utilizar celulosa. O cuando quiero utilizar celulosa. Lo hago para cosas como estas, por ejemplo. Donde yo sé que no voy a poder trabajar con muchas capas. Donde yo sé que el tiempo secava a ser más rápido. Etcétera. Entonces, para mí, los dos papeles son buenos. No es que siempre tengan que usar algodón. Simplemente pongo ahí el foco en que tienen que saber cómo usarlo para que no tengan problemas. Como no pedirle al papel de celulosa lo que uno va a entregar. Y al revés. Por lo general, con el papel de algodón se puede hacer todo. Pero con el celulosa lo sano. Liliana López te manda muchos saludos desde Rosario. Dice, gran maestro y gracias por lo que me enseñas. Gracias, Liliana. Y Oscar de María pregunta. ¿El material influye mucho en el mejoramiento de la técnica? Yo creo que el material tiene directa relación con la facilidad que te puede ir entregando a hacer cierto tipo de proceso. Pero también soy convencido de que no es fundamental. Creo que fundamental para el mejoramiento de la técnica, como pregunta, es la práctica y entender el material. Como les contaba anteriormente con el papel. Hay que entender la celulosa para ver qué puedo hacer con ella. Hay que entender el algodón para ver qué se puede hacer con él. Y en virtud de eso ir construyendo práctica, ir construyendo técnica, etc. Si se puede apuntar a materiales mejores, obviamente se recomienda. Porque se logran cosas que con materiales de peor calidad no se logran. Pero tampoco son fundamentales para mí. Creo que fundamentalmente, si hay que poner ojo en algo, sería como entender la naturaleza del material. Y bueno, nos van quedando poquitos minutos. Pregunto finalmente, ¿qué marca es la libreta que está bastante arriba? ¿Y de qué gramaje? ¿Y si usaste los mismos pinceles que estás usando ahora en la libreta? Ya, la libreta es de Sanemiole. Es de la misma marca que este papel. De gramaje tiene 200 gramos. Es de algodón. Creo que es de una mezcla de algodón con celulosa. Y los colores son los mismos. Los pinceles chicos son los mismos por el tamaño. Pero ya el pincel grande, por ejemplo, este no. Este no lo usé. Es solamente este. Este que es más pequeño. Así que eso. Bueno, acá está la acuarela terminada. Creo que ya a este nivel de detalle se logra entender lo que busca representar. Espero le haya gustado el proceso. Espero haya sido un aporte en su camino como acuarelista. O para las personas que simplemente estaban viendo y no pintan tan bien que haya sido de interés. Y bueno, reiterar las gracias a Fundación Casa Los Pies, a la André, a Pato por toda la gestión. Y esperar que se vuelvan a repetir en francés como él. Bueno, esperamos que estén bien chicos. Siguen las charlas en Casa de los Diez. Más tarde a las 7 tenemos una de música. Mañana tenemos otra de fotografía. Y ya estamos finalizando mañana el día con todas las charlas. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba Casa de los Diez. Y ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias Gonzalo por acompañarnos hoy día con esta entretenida clase. Sí, ahí dedito para arriba. Así que nos vemos chicos. Que estén bien. Y saludos a todos. Chao, chao. Chao. Chao.